Y seguimos... Para Eusebia, para Alicia Quispe, para Rosa Quispe, Delia, para Rubén Carlos Para todas las amigas Quispe, para mi amigo Juliata ¡Ajá! Y mira Quispe otra vez Con todo el poder De nuestra música horórica Sigue siendo la masa en la mano En todo el Perú y América Y te juro, te juro que te olvidaré, mi amor ¡Eso! 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 ¡Abrazos arriba, arriba! He tratado de olvidarte Alejarte de mi vida Ya no puedo dejarte Eres tú, mi gran amor, cariñito He tratado de no pensar Tu recuerdo me hace daño Ya no puedo dejarte Eres tú, mi gran amor, cariñito Mi gran amor, cariñito Y la palma más arriba Y la palma más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba Con todo el poder Acaso no me importó Acaso no me importó Acaso no me importó Mi gran amor Dice, dice Destrozaste mi corazón Tú mataste nuestro amor Destrozaste mi corazón Tú mataste nuestro amor Con todo mi amor Con todo mi amor Para Frecia linda De Rodolfo Rojas Rubén Turpo ¡Eso! Para Juancito Quispe El rey de los celulares Para Comunicaciones ¡Chepén! Y arriba los bracitos Arriba Y arriba los bracitos Arriba Y arriba los bracitos Arriba Para Eni Inés Alberto Y para Martita En Argentina ¡Dime! He tratado de olvidarte Alejarte de mi vida Ya no puedo dejarte Eres tú mi gran amor Cariñito He tratado de no pensar Tu recuerdo me hace daño Ya no puedo dejarte Eres tú mi gran amor Cariñito Mi gran amor Cariñito Y los brazos arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¡Precialita! ¡Precialita! ¿Acaso no te importó Mi corazón? ¿Acaso no te importó Mi gran amor? Cariñito Destrozaste mi corazón Destrozaste mi corazón Tu mataste nuestro amor Destrozaste mi corazón Tu mataste nuestro amor Ay, ay, ay Mataste Destrozaste nuestro amor Destroz Todo es mentira Todo es mentira Yo no estoy con ella Con ella no Ella está conmigo Yo no con ella Dice Y arriba Y arriba los bracitos arriba Y arriba los bracitos arriba Y arriba los bracitos arriba Para Freddy Castañeda Para mis amigos en España Eduardo Chacón Cuídamelo, cuídamelo He tratado de olvidarte He tratado de olvidarte Alejarte de mi vida Ya no puedo dejarte Eres tú, mi gran amor Cariñito He tratado de no pensar Tu recuerdo me hace daño Ya no puedo dejarte Eres tú, mi gran amor Cariñito Mi gran amor Cariñito Y la palma es arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¿Acaso no te importó Mi corazón? ¿Acaso no te importó Mi gran amor? Detrotaste mi corazón Tú mataste nuestro amor Detrotaste mi corazón Tú mataste nuestro amor Eso Mi brazo se arriba Eso Eso Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Que bailando así Que gozando Y la gente más a gozar La gente más alegre Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita De costadita Fuerza linda Para todo el Perú En este quinto aniversario Miren como baila Miren como goza Toma, 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 toma Seguimos Seguimos Avanzando con más puertas Sigue bailando Y para Eri En chiosita Toma, toma, toma Ay amor Ay amor, 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 amor Para ti, para ti, para ti, para ti Eso De arriba De arriba las mujeres Eso Y saca 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 Para todo el Perú y América Repito concierto ¿Dónde está la palma para la preciadita que se escuche? Dios mío Se cansaron, ¿sí o no? ¿Qué se va a cansar si no baila? Se cansaron Yo sí No, no, ¿quién dijo que se cansaron? Nadie se cansó aquí Muchísimas gracias mamá